¿Qué es la estación experimental Concepción del Uruguay? Bueno, estamos en el mes de mayo, estamos en la estación experimental Concepción del Uruguay. Atrás mío hay uno de los lotes experimentales de vaquillonas, en este caso son vaquillonas de reposición, que están en pleno crecimiento para tomar servicio en los meses de agosto-septiembre. Una de las cuestiones que se presenta en esta época del año son las dificultades forrajeras. En general tenemos dos problemas que cruzan a todo lo que es categoría vientre, tanto en vaquillonas de reposición como en vientre espreñado, que es la falta de cantidad y calidad forrajera. Si ustedes pueden ver, la mayoría del recurso está seco. Eso hace que los niveles de proteína y energía caigan radicalmente respecto a la necesidad nutricional que tiene cada una de estas categorías. La consecuencia de no corregir esa deficiencia de calidad fundamentalmente, radica en la falta de crecimiento de la vaquillonas y eso hace que se retrase el momento del servicio. ¿Por qué? Porque detiene el desarrollo de su aparato reproductor. Entonces, no solo no gana peso durante los tres o cuatro meses del invierno, sino que al llegar la temporada del servicio, cuando uno hace la ecografía o el tacto preservicio, esos animales no tienen suficiente desarrollo como para poder aceptar su primer servicio y su primera preñez. ¿Qué ocurre con esto? Y en muchos casos uno demora el inicio del servicio, haciendo que se atrase la incorporación de las vaquillonas para lograr un mayor número de vientres que entren en esta categoría de servicio. Y en otros casos lo que ocurre es que directamente, pasado el año y medio de edad de los animales, ya no tienen suficiente desarrollo como para lograr una eficiencia reproductiva durante el resto de su vida. Esta carencia nutricional va a afectar su vida reproductiva durante toda su etapa de producción. Entonces, es muy importante corregir los niveles nutricionales durante la temporada de otoño-invierno. Bueno, recursos hay muchos, en general se eligen cuando uno tiene buena disponibilidad de pasto, por más que sea seco, de la condición o calidad que fuere, a un campo natural, pasturas cultivadas, recursos que han sido diferidos de la primavera o el verano. Lo ideal es corregir los niveles proteicos en primer lugar, y si la oferta es poca hay que corregir los niveles energéticos también. Esto se hace suministrando concentrados proteicos, como puede ser el esperer de soja, el esperer de girasol, la semilla de algodón, son uno de los recursos más utilizados en todo nuestro NEA y gran parte del NOA. Y hay otros recursos también que son algo más innovadores, como pueden ser la orea de liberación lenta, acompañada de maíz molido o sorgo molido, como pueden ser los bloques proteicos también, que son multinutricionales, que aportan niveles de nitrógeno no proteico, que mejora la digestibilidad de este recurso. Nitrógeno no proteico, en general el recurso que nosotros más utilizamos en esta condición es la urea, y este factor o esta incorporación mejora o colabora en la digestibilidad de los recursos fibrosos de baja calidad. Por otro lado también tenemos las dificultades que se pueden llegar a presentar con las vacas, si bien uno ve el viente de peñado que está entrando en su último tercio de gestación, en esta temporada dice, bueno, la vaca está en buena condición corporal, tiene posibilidades de solventar bien su preñez desde el punto de vista nutricional, pero, digamos, si nosotros no corregimos la calidad de su nutrición durante el último tercio de gestación, vamos a impactar negativamente sobre dos cuestiones básicas. Una de ellas es el tamaño del feto y del ternero, o sea, en el último tercio de gestación se desarrollan las células musculares y se incorporan también un número de células grasas, que son una cantidad definida para la categoría de vientre, digamos, para el ternero ese que se está desarrollando dentro del vientre. Si uno tiene bajos niveles nutricionales durante ese tercio de gestación final, lo que va a ocurrir es que va a tener terneros más livianos y con un potencial productivo menor para el resto de la vida productiva de ese ternero. Menos rendimiento carnicero, reproductivamente menos apto para su vida dentro de lo que es producción. Cuando se trata también el tema de la suplementación de vientre espreñado en último tercio de gestación, también se está pensando en la recuperación de ese vientre durante el inicio de lactancia y para su futuro servicio. Dentro del inicio de la lactancia lo que ocurre es que hay una demanda nutricional muy alta por la producción de leche, hasta el día 60 se dice normalmente que los vientres están en balance energético negativo, que es esto, que lo que consumen no le alcanza para poder solventar la demanda nutricional que están teniendo relacionada fundamentalmente con la producción de leche. Entonces, todo lo que es suplementación invernal y en último tercio de gestación va a mejorar la condición corporal para afrontar esta lactancia o inicio de lactancia y su próximo servicio de la mejor manera. Entonces, como conclusión, por más que los vientres se vean, tanto vaquillona como vaca, se vean en buena condición corporal, siempre es conveniente corregir nutricionalmente la calidad del recurso forrajero durante la etapa otoño-invernal para tener un mejor resultado productivo global tanto en producción de carne como en respuesta reproductiva.